Ya estamos de vuelta y tenemos invitada, una invitada muy especial, una de las mujeres que también aspira a dirigir los destinos de este país, estamos hablando de la profesora Maribel Gordón, vamos a estar conversando con ella sobre todo a lo que nos importa a los colonenses, porque la hemos visto en varios debates y hablando de temas a nivel nacional, pero Colón es una provincia que también espera algún tipo de respuesta. Hace poco decíamos, Miguel Dalia, antes que entrara de características de mujeres que se dejan guiar por Dios, mujeres para gobernar, primero mujeres de fe, que crean a Dios, mujeres que sean valientes, porque hay que tener valor, mujeres preocupadas por el bien común, porque hay mucha gente que hacen el bien pero no por los demás, sino para ser vistos, mujeres prudentes, mujeres que tengan autodominio, que sean sabias y que tengan determinación y sean leales. Buenos días, profesora. Buenos días, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y compartir nuestra visión, como se llama el programa, la radio Visión Panamá, sobre el acontecer nacional y sobre la ciudad de Colón, que estoy desde el día de ayer, que hemos estado recogiendo el diverso punto de esta heroica provincia. Entramos ya en materia de propuestas, sabemos de que dentro de su plan, plan de trabajo, su propuesta, usted ha hecho mucho énfasis en ese desarrollo económico que debe tener no solamente el país, también ha mencionado la provincia de Colón y sobre todo aquí los coloneses, que aportamos tanto, se aporta tanto a las arcas nacionales, sin embargo, sin embargo, es poco lo que vemos que llega a esta provincia, dentro de su plan económico, profesora. Sí, yo creo que como economista, he venido criticando la forma en que se hace la economía por parte de los gobiernos. Y por qué le he cuestionado, porque sucede lo que viven los coloneses y las colonesas a diario, una provincia pujante que contribuye significativamente al producto interno bruto, es decir, al crecimiento económico, pero hay una cantidad de la población que no logra siquiera con necesidades fundamentales de vida, producto de que tenemos un modelo económico que excluye, que elimina, que margina. Y en los últimos tiempos lo que hemos cometido es una pauperización, es decir, hemos perdido calidad de vida. Mi propuesta, el plan para la vida digna hace un cambio radical, y radical en el sentido que creemos que cualquier criterio que geste el sector público y la vida social tiene que tener como fundamento y base la vida, la vida digna de los seres humanos y de las otras especies. Y por eso hablamos de la necesidad de una relación armónica seres humanos-naturaleza. Nos llamaba la atención cuando usted decía que había candidatos que hablaban humo, humo, humo. Sí, usted ha recorrido, ya tiene varios días aquí en la provincia, en la ciudad, ha visto esas necesidades sociales que tenemos aquí, profesora, y los colonenses. Queremos escuchar esas propuestas en materia habitacional, en materia de empleo, en materia de turismo. ¿Qué nos ofrece? Habla también de agua, su plan también habla 24-7, agua potable 24-7. Así es. Sí, nosotros en el caso de la provincia de Colón hemos partido un criterio, no basta con crecer, tenemos que hablar de bienestar humano. Los gobiernos se han olvidado de la gente, su visión es de negocio, de ganancia, y eso es lo que tiene un Panamá sumergido en la marginación. Mi propuesta para Colón es la valoración integral. Colón es una provincia rica, naturaleza, patrimonio, identidad, historia, con una gran capacidad productiva, es decir, para desarrollar el agro y la industria, no solo el servicio comercio. Colón es una población que tiene una excelente y extraordinaria riqueza natural, y la riqueza natural es fuente de valor, no estoy diciendo de precio, de valor. Y el valor es importante para la vida, pero Colón tiene un punto central, un criterio fundamental, su gente. Y si no partimos de las capacidades y oportunidades que debe brindarle el gobierno a esa población, estamos perdiendo el valor fundamental de la riqueza de nuestros pueblos. En el caso de Colón, su identidad, su cultura, su gastronomía, sus conocimientos, no solo en el área de servicio, en el deporte, son cunas del deporte. Me decía la población de Colón, cómo es posible que estamos, somos campeones, estamos disputándonos el campeonato y no tenemos un estadio. Cuando he recorrido las calles de Colón, me han pedido un gimnasio, me han pedido espacios públicos donde puedan realizar el arte, la cultura, la convivencia, incluyendo espacios públicos que incorporen a la población adulta mayor. Y bueno, me decían los jóvenes, en esta provincia no hay cine, tenemos que irnos hasta la ciudad de Panamá. Ahora, ¿cómo explicamos que una de las provincias que más aporta al crecimiento económico tenga tantas carencias? Pero si me voy a lo básico, el problema de la alimentación. Nosotros hemos hablado de la necesidad de establecer alimentación sana a bajo costo. Y me dicen, ¿y cómo lo vas a hacer? Uno, estoy impulsando los sectores productivos. En el caso de los alimentos, la agroecología, que significa producción de alimentos sanos, porque ahora tenemos un problema de las inacuidades y de que además hay una producción que es transgénica y dañina a la salud. ¿Y cómo reducir los costos? Una relación directa consumidor-productor. En Colón hay, exacto, sin intermediarios que nos incrementan 100, 200, 300% los precios. No gana el productor y los consumidores pagamos precios altos. Hay que hacer esta relación directa. ¿Cómo la podemos hacer? Otro que me han pedido, el mercado. Un mercado adecuado. Un mercado donde se pueda brindar condiciones de inocuidad. Un mercado donde usted pueda llegar incluso a comer su gastronomía. Un mercado que tenga puestos dignos para ese micro, pequeño, negociante, productor, para que venda directamente. ¿Eso puede ser factible? Sí, Panamá tiene recursos. Por ejemplo, yo siempre digo, si recuperáramos la evasión fiscal son 7.500 millones de dólares anuales del producto interno bruto. Si hablo del gasto social para atender educación y salud, estoy hablando de 3.000 millones de dólares anuales que se van en corrupción. El equivalente a 6 hospitales oncológicos. Ayer tuve la oportunidad de asistir a la construcción del hospital de Colón. Un hospital que está a punto de entrar a los récords Guinness por la cantidad de años que ha demorado esa infraestructura. La estructura casi 15 años. ¿Y el costo? El costo es el otro que nos mantiene. Claro, entonces eso se ha constituido en negociado y no en la atención de un servicio que es fundamental para la población porque estamos hablando de vidas. Se necesita urgentemente. Se necesita urgentemente y cuando estuve allí pregunté por la sala de maternidad porque las mujeres tenemos un problema y también hemos estado luchando en Colón por ello. Y me decían, bueno, se está construyendo una sala, un edificio para la maternidad. Me alegró ver a los trabajadores motivados porque dicen, no es solo nuestro ingreso, es nuestra necesidad, el hospital. Y dicen, aquí no vamos a permitir que se vuelva a parar esta obra. Mira, me comprometo, es mi compromiso a que esa obra se termine. Sin sobrecosto, sin negociado. Panamá tiene para que todos los panameños y panameñas vivamos dignamente. Hay que acabar con la corrupción. Profesor, hay algo que creo que mucha gente le ha admirado y es el aspecto usted como economista, que conoce de números. Y eso lo hemos conversado y lo hemos admirado por ese aspecto. Y es una ventaja, siento que es una ventaja que tiene usted sobre los otros candidatos. Tema puntual. Y todo esto es una reacción en cadena. Porque si no hay empleo, no hay comida, si no hay comida, no hay buena educación. O sea que es una reacción en cadena. Así es. El tema del seguro social, que no ha habido todavía un economista que pueda decir, ¿cómo podemos resolverlo? Claro, porque el problema es que la perspectiva que tienen es que forzosamente el asalto a los ingresos de la caja del seguro social por todos los gobiernos que lo utilizan como caja menuda para hacerle frente a la deuda externa, nos merma la capacidad de tener los recursos. Por eso yo siempre digo, la caja del seguro social tiene que ser adecentrada. Es salvable. Es salvable. Y te voy a decir, fíjate, al final nos dicen, bueno, como está en crisis, y yo siempre digo una crisis provocada, porque quieren que se privatice la caja del seguro social. Y como ellos dicen, está en crisis, la salida es la llamada medidas paramétricas, que nos aumenten la edad, que nos aumenten la densidad, que nos aumenten la cuota, y que nos reduzcan las pensiones. ¿Cómo salió a los 100 años? Sí, no, alguien dijo, si la gente del tiempo antes trabajaba hasta 100 años toda la vida. Bueno, estoy hablando de calidad de vida, ¿por qué yo tengo que ir del trabajo a la tumba? Esa es mi gran pregunta. ¿Podemos salvar la caja del seguro social? Sí. He dicho, con Maribel Gordón no va a haber paramétricas. Es decir, no voy a aumentar edad, no voy a aumentar densidad, no voy a aumentar cuotas, ni voy a reducir pensiones. No es necesario, son medidas recurrentes. Es decir, cada cinco años tengo que ajustar, y como decía la compañera, vamos a terminar trabajando los 100 años. Y siempre digo, y nos van a dejar un mes para que preparemos el sepelio. Eso no puede ser. A las mujeres nos quieren castigar más. Dicen, ustedes viven mucho, ocho años más. Lo que no ven es nuestra edad reproductiva, que ingresamos más tarde, que tenemos salarios más bajos y tenemos derecho a vivir dignamente. ¿Qué tenemos que hacer? Para mí la seguridad social es un derecho. La seguridad social debe ser pública. La seguridad social pasa por atender problemas estructurales, que como bien decía la compañera, es una cadena. Fíjate cuál es el problema fundamental. El divorcio entre mercado de trabajo y seguridad social. Hoy el 60% de la población está en informalidad laboral. Quien está en informalidad laboral tiene bajo salario y no cotiza. Y no porque no quiere. Y no porque no quiere. No puede, no lo contratan de manera permanente y eso va mermando capacidades. Yo he dicho, tenemos que atender el tema estructural del mercado laboral. Se requiere empleo digno, salario justo, prestaciones y garantizar el derecho a la pensión. A nuestros jóvenes lo están condenando a la pobreza en la edad adulta porque no va a tener el derecho. Porque sobre todo los jóvenes salen profesionales y no encuentran trabajo. Profesor, hablando del tema del seguro social, ¿usted apuesta a un plan individual dentro del plan individual, el plan solidario? Fíjate, ahorita hay un plan solidario que lo desmantelaron y me disculpan. La ley 51 condenó el programa solidario. No lo salvó, como dice el candidato a la presidencia, que ya fue presidente. ¿Y por qué lo condenó? Porque en el 2005, que se aprobó la ley 51, esa establecía que en el 2008, a partir de esa fecha, nadie ingresaba. ¿Qué fue lo que hicieron? Quitarle los ingresos al programa, pero las obligaciones del programa terminan en el 2090. Ningún economista hace eso. Porque significa ahorcar tu empresa, tu institución, en este caso la seguridad social. Y fue lo que hicieron. Si no tienes ingresos, ¿cómo vas a cubrir tus obligaciones? Eso hay que revertir. El sistema solidario es el único que garantiza pensiones. Nosotros hemos planteado regresar al solidario. Las cuentas individuales tienen un problema, y así se llama, sistema de beneficio indefinido. ¿Por qué indefinido? Usted no sabe con cuánto se va. Si le hubiese tocado jubilarse en el periodo de la pandemia, que decían crisis financiera, sus pensiones son de miseria. Si usted es longeva, te prorratean en función del cálculo de tu longevidad. Entonces, ese poquito de monto que tienes, tienes que extenderlo. Precariedad. Y además la ley obligaba a que nos entregaran informes financieros. Ningún panameño en el sistema de cuentas individuales ha obtenido el informe financiero. Ahora nos quieren plantear no cuentas mixtas, que es lo que hay, sino las individuales. Y la diferencia cuál es, en el solidario nos vamos con 60%, en las cuentas individuales 37%. Ese es el estado de situación. Bueno, estamos conversando con la licenciada, la profesora Maribel Gordón, que es candidata a la presidencia de la república por la libre postulación. Vamos a seguir más conversando. Hay muchos temas, ojalá el tiempo nos dé para abordar. Educación. El plan integral de Colón. O sea, regresamos porque... Consideramos que el presidente que llegue lo tiene fácil. Si ya tiene el plan integral para Colón, que fue consensuado con todas las organizaciones. Eso va a ser después de nuestros anunciantes. Nuestro cambio. Nosotros, porque ya hay un plan integral para Colón, consensuado con las diferentes organizaciones. Profesora, ¿qué podemos esperar los colonenses? Bueno, he conversado con diversas organizaciones del movimiento colonense. Profesora, empresarios, sectores populares, sindicales, de educadores. Y sí, reconocemos un gran esfuerzo. Y decíamos que uno de los primeros esfuerzos es haber sacado un producto. En el cual hay mucha coincidencia con el plan para la vida digna, que es mi propuesta de plan de gobierno. Nosotros vamos a desarrollar todas las acciones que vayan a beneficiar a la población colonense. Y así se lo hemos expresado a los diversos sectores. Hemos dicho que uno de los problemas que tiene este país es que a veces hacemos esfuerzos importantes. Incluso los gobiernos lo firman, incluso hacen la ley, pero se olvidan a veces reglamentarlo. Y lo fundamental, disposición de recursos. Ellos saben que sin recursos los planes no se ejecutan. Eso significa que tengo que asignar las partidas, pero además de eso tengo que establecer esa condición que permita su operativización. No obstaculizar un plan, porque resulta que si se ejecuta el plan afecto a un empresario, afortunadamente Maribel Gordón, no tiene financiamiento privado, no estoy amarrada con nadie. Mi visión es hay que desarrollar toda acción que permita garantizar desarrollo nacional y social, en este caso el desarrollo provincial de Colón, el cual tiene, reitero, todas las oportunidades. Conozco el plan, me lo he estudiado, coincidimos en la mayoría de las propuestas que están allí, y vamos a apostar por ese esfuerzo que realizó los colonenses y las colonensas. Gracias, profesor, así es. Qué bueno, profesora Maribel, queríamos tocar el tema educativo, su posición frente al Paseú, Beca Universal, los auxilios económicos. ¿Cree que hay que modificarlos, hay que hacer cambios? Porque la gente en estos momentos tiene un sabor muy amargo en cuanto a estos temas. Bueno, yo creo en la educación como derecho. El problema es que estamos transitando a gobiernos que creen en la educación como negocio, quieren privatizarlo, y para hacer eso desmantelan la educación pública. Esa es una realidad. Esa es una gran brecha. Así es, eso hace la inequidad. Fíjate, el sector de poder económico tiene 14 años en promedio de escolaridad. El 20% de la población más pobre de este país tiene 5. Mira allí la brecha profunda. Nosotros decimos que el peor enemigo de la educación es la desigualdad social. Puede estar el mejor profesor, el mejor alumno, pero ellos no pueden cargar con el hambre que viven mucho. En términos de la educación, yo creo que la educación tiene que ser gratuita, desde el parvulario hasta la superior. Y además el Estado debe dotar de todo. ¿Qué significa dotar de todo? La escuela pública, que es el ejercicio al que hay que apuntalar, tiene que dotar de alimentación. Un niño desnutrido no puede tener rendimiento económico. Y por eso me molesta cuando valoramos los auxilios económicos, donde no existe ningún requisito para mantenerlo, pero al niño, a la niña, a la juventud le dice, si no tienes el rendimiento mínimo, te quito la beca. Caramba, lo estoy utilizando para que se alimenten. Esa es la realidad. Nosotros en esa hemos ido estudiando algunos casos. Nos ha parecido interesante el de Finlandia. ¿Qué hizo Finlandia? Apostar al alumno, más que al conocimiento. Dijo, el alumno requiere infancia. Aquí mandamos al niño para la escuela. A veces lo vemos así como el lugar donde lo cuidan porque tengo que ir a trabajar. Decían, no es posible una niñez con capacidades si no tiene infancia. Después hizo toda la escuela pública desde maternal hasta el doceavo año. Yo estoy planteándolo hasta la superior. Y a partir de allí dotar de todo. ¿Qué es todo? Alimentación. Útiles escolares. Transporte a los que viven lejos. Tenían todo el material didáctico. Aumentarle los salarios a los educadores porque lo veían como el centro del desarrollo. Entonces decía, un educador bien, que tiene garantizadas sus necesidades fundamentales de vida, puede brindar un desarrollo pertinente. Establecer las jornadas vespertinas para el reforzamiento. Yo voy a darte la juventud. ¿Deberían? La jornada vespertina, reforzamiento. La relación extracurricular, el arte, la cultura, el deporte, el descanso, la creatividad. Hay que dotar a los colegios de la tecnología necesaria, pero la tecnología no es lo que aquí creen. Le damos una computadora a los estudiantes, que ni sirve a veces, y decimos, todos tienen. No hay internet, no hay luz, no compran los software. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que cambiar. Si queremos desarrollarnos, tenemos que apostar a la educación. Y aquí se ha ido desmantelando hasta que llegó el gobierno que estrelló la estrella de la educación. Los laboratorios y implementos. ¿Cómo el estudiante va a aprender si no tiene un laboratorio donde los recursos los implementos? Es más, a esta altura también hay centros educativos que no tienen docentes. ¿Por qué esperar llegar al centro, o sea, que inicie el año escolar? Escuelas, ranchos, escuelas que se están cayendo, que son trampas de muerte. Y en cambio usted ve miles de dólares que se asignaron auxilios económicos a personas que no lo necesitan. Y carreras que a veces, yo sí he dicho, porque dicen, bueno, para las personas que tienen un mayor rendimiento, debe haber becas especiales para ello. Para la gente que es atleta, tenemos que estimular el deporte. Entonces, tiene que haber becas para eso, para lidiarse. Usted dijo algo con mucho sentido, cuando hablaba de adjudicar estos auxilios, porque yo escuchaba mucho al contralor que decía que a las personas que le dieron los auxilios, es que son gente muy inteligente. Que eran gente que se lo merecían porque no veían sus casas sociales, sino porque eran muy inteligentes. Usted decía, pero si tú puedes ser muy inteligente, pero si no tienes para comer, ¿cómo puedes manifestar esa capacidad? Pero que no tiene hambre, claro. Pero además no se otorgaron con un criterio de la excelencia académica. Era parte del negociado que se dio, quedaron en manos de políticos y de quienes financian las campañas políticas de los partidos y de los diputados, del alcalde, del representante, del presidente. No es cierto que hayan quedado en manos de los estudiantes destacados académicamente. Pero o sea, incluso él dice, yo recibí, me parece. Y ahí hay una crítica y una denuncia que él ha hecho omisión de la responsabilidad que tenía, porque jamás fiscalizó, jamás controló. Entonces ahí hay un incumplimiento de sus funciones. Eso es un delito. Y encima que le iba a zapato también. Encima acepta que ha sido parte de. Eso es corrupción. Yo por eso digo, Maribel es la única candidata de los siete, no está en escándalo de corrupción, no miente, no soy corrupta, no soy vendepatria y no he sido gobierno en mi vida. Y tampoco se mete en las cosas personales, no personaliza. Yo no personalizo, pero sí denuncio. Son dos cosas distintas. Hay una cosa que también tiene mucho que ver, lo que decimos, esta reacción en cadena, el tema de la violencia. Nuestro joven es inmerso, porque el chico que no va a la escuela porque no puede comer, va a hacer otra cosa para llevar que comer a su casa. Aunque no siempre podemos decir que el hambre es lo que te lleva a delinquir. Pero es una reacción en cadena. Claro, porque tenemos un Estado que abandonó las comunidades, las dejó, el crimen se convirtió en un negociado, favoreció a lo que nosotros llamamos el Estado delincuencial, a los ladrones de cuello blanco. Encima las imágenes que damos, el ladrón de cuello blanco no va a la cárcel, no es investigado, no es juzgado. El hijo de la cocinera es el que va a la cárcel. El hijo de la cocinera, sí. Entonces hay que cambiar ese esquema. Algunos dicen, bueno, pongamos más policía y más cárceles. Caramba, ¿cuántos policías más vamos a tener? Si lo comparamos con los países desarrollados en términos de la relación de la policía versus la población, Panamá tiene más que los países desarrollados. Somos el tercer país con más presos en América Latina. ¿Se ha resuelto el problema? No. No. No es mano dura lo que va a resolver el problema. Tiene que ser un Estado que acompañe, que proteja, que cree espacios públicos, que dé y garantice el derecho a la educación, a la salud, a la recreación, para que la gente tenga las oportunidades. Entonces, eso disminuye. Pero tiene que ir a la mano la parte preventiva con la parte preventiva también. Claro. Perfecto. Excelente. Hay que prevenir. Y para prevenir, yo tengo que generar una comunidad sana, que confortable, donde tengamos los espacios para nuestra realización. ¿Cómo una comunidad sana? Aquí hubo un programa, no sé si lo recuerdan ustedes, no sé si era el barrio Seguro, que los chicos que se les entregaban un dinero, pero ni estudiaban, ni trabajaban. O sea, eran niñas, niñas. Nada. Y se paraban en los supermercados a esperar que tú fueras a comprar. Porque el programa como eso no ayudó. Porque chicos que no eran pandilleros se hubieran obligado a inscribirse con tal de recibir, porque me decía a mi hija que estaba en la universidad. Pero ¿por qué si no nos ayudaban a los universitarios? El que no tiene para el bus, el que no tiene para comer. Pero teníamos programas como eso. Pero eso es una comunidad sana, eso es al contrario, comienzo a fomentar un orden donde no estoy dando la oportunidad. El Estado tiene que dar la oportunidad. Nosotros vivimos en comunidades donde hay hacinamientos en las escuelas, o donde hay escuelas que son trampas de muerte. ¿A qué chico le interesa estar en ese ambiente? Panamá es un país tropical, dos de la tarde, y aquí está la cabeza, no hay aire acondicionado. ¿Cómo va a haber rendimiento académico allí? La construcción que hacemos cerrada, unos ornamentales que no permiten la circulación del aire. Eso no invita. Venimos y no tenemos centros de salud, no hay medicamentos, no hay el personal. Eso no es una comunidad sana. No tenemos agua, 24-7. Sí, hay centros educativos que no tienen nada. Con más de 500 ríos, 52 cuencas hidrográficas, ¿cómo es posible que no tengamos agua todavía? Tenemos recursos, tenemos recursos suficientes. Tenemos recursos naturales, tenemos recursos económicos, tenemos el recurso humano que es la principal fuente de riqueza. Y no es que en Panamá no haya riqueza. Panamá es el país que más crece en América Latina, pero el segundo más desigual de la región también. ¿Qué no tenemos? ¿La voluntad de los gobernantes? Yo creo que no es un problema de voluntad, es un problema que ven el Estado y el gobierno, por ende, como una institucionalidad para delinquir, para hacer negocios individuales de sus socios y sus partidarios. Eso está frenando. Por eso yo he dicho, hay que adecentar. Frente a la corrupción, hay que adecentar. Profesora, ya el tiempo nuestro peor enemigo, sus últimas palabras ya haciendo la invitación a la población, aquí en compañía de nuestro amigo. ¿Por qué, pero Bray Lemos, que ahora que está hace rato, alguien te llamó, alguien te llamó, ¿qué pasó? Una pregunta de ganar, Maribel Gordón, ¿cómo haría para que la bancada en la asamblea la apoye? Porque siempre está la multitud y una independiente, ¿cómo haría para que esa bancada la apoye en lo que quiera hacer? Eso, María, ¿y por qué votar por Maribel? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Uno, aquí se ha hecho la discusión de que la delincuencia y la corrupción está en el legislativo, también está en el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tenemos que acabar con eso. Yo he planteado un gobierno a Maribel Gordón, es un gobierno abierto al diálogo, a la conversación. Me voy a sentar con los tres órganos de gobierno, le voy a plantear que vamos a hacer propuestas para el desarrollo nacional y social, pero si no tengo una bancada, ¿qué es lo que voy a tener? La participación de una población que por primera vez en la historia de la República de este país va a tener derecho a la toma de decisiones. Yo creo que frente a eso no puede haber órgano de gobierno que no acate la voluntad del soberano, el pueblo. Invito a todos, a todas, a que votemos con conciencia, con dignidad, que construyamos el país de la esperanza, de la realización de personas y comunidades. Para eso, este 5 de mayo, tenemos una propuesta, el plan para la vida digna, Casilla 11, Maribel Gordón, la única que no tiene cola de pajas. Hay una propuesta obligada, porque ha sido la bandera de campaña de los adversarios, su vinculación a la izquierda. ¿Qué es izquierda? Yo siempre lo planteo, cambio, históricamente ha sido cambio, en 1789, los sectores que no querían la monarquía, que era un rey que imponía sus decisiones, se sentaron a la izquierda. ¿Cuáles fueron sus banderas? Libertad y derechos humanos. A partir de allí, todo sector que cuestiona el status quo se le considera de izquierda. Yo pregunto, ¿no estamos en una crisis? ¿No requerimos el cambio? Correcto. Yo tengo una propuesta, una propuesta para Panamá y los panameños y panameñas. Yo he dicho, no repito recetas. Yo construyo sobre mi realidad concreta, la de mi país, que la conozco. Dicen que no tengo experiencia y siempre digo, sí, no tengo experiencia en robar, pero Maribel es especialista en políticas públicas y planificación económica. Esa es mi carta de presentación y una vida digna a lo largo de mi historia. Una vida comprometida con los sectores sociales de este país. Bueno, aquí... Casilla 11. Ah, bueno, aquí está el asesor. La vida, cabezas... Bueno, ha sido un placer, un placer... Gracias. ...haber tenido esta mañana tan amena con la profesora Maribel Gordón. Solamente Dios... Una candidata, hablando de la mujer de hoy. ...quita y pone reyes hoy. Hablamos sobre el rol de la mujer en esos puestos de liderazgo. Y tenemos mujeres con mucha capacidad... Así es. ...para estar al frente y gobernar este país. Mildalia. Bueno, sí, agradeciendo que haya tenido su tiempo saliendo de la agenda, como ha dicho el compañero Cabeza. Pero sí, felicitamos y bueno, esperemos que la población colonense, luego de escuchar aquí su planteamiento, elija a las personas que consideren ello a bien pueda gobernar este país como se merece. Por los panameños, por esta población y dándole ese recurso a todos los panameños. Estuvieron con ustedes en la mañana de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.